hola gente muy buenas bienvenidos una vez más con aquarius 93 claro que sí gente oh my god aquarius 93 is back in nostril pues la verdad que no sea aquarius 93 no está de vuelta al nostal me me ha dado un poco la intriguilla como es el pvp hoy en día he visto un par de cambios de ajustes de no sé qué y un montón de mierda y medio por ver cómo es la pena de talentos hoy en día qué personas se ocultan ahí detrás de esta gente y todo o sea vamos a ver qué tal sale o sea me dio un poco de curiosidad madre mía que no me acuerdo ni qué cómo son las cosas tú o sea yo 15 minutos aquí dentro y me he perdido un poco la verdad o sea es cierto que hace medio año pues jugué un par de un par de rodillas pero no 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 llego ni a 10 y dije que va al tf4 y si está la así que creo que a esto no sé esto está acá por 500 euros exactamente madre mía madre mía lo petado que está esto madre mía bueno la verdad que no está petado o sea esto está esto está vacío o todo el mundo se ha metido dentro a que ya está disponible esto que ya está disponible o sea vamos a ver qué tal va a salir a esto sea súper interesante la verdad que no vamos a echar los 5 pvp a ver qué van a ver lo que va a salir y la verdad que estoy un poco tenso o sea no sé cómo aquí hay una cosa que ya no me gusta y hoy que no estoy acostumbrado a esto al movimiento a ti te podemos abandonar no o sea no esto era así y devolver exactamente hay pues la gente ya se ha metido o la gente ya se ha metido o o la verdad que no lo entiendo o sea ya la gente no no sé de qué no es o qué por lo visto o sea un saludito a mi misita ahí que la veo seguramente me está hablando de que vio pasando de él el capullo a ver a ver a ver o sea esto estaba un poco vacío un poco triste o sea voy a darle las cinco partidas con el monje la verdad la verdad si las tengo hay un par de ellas que la bandida la banda toma por culo no sé lo que hice con ella ya veremos lo que pasa hombre que si esto sigue así de tardando tanto pues mete un corte y cuando la primera pelea empiece ya les haya ya dentro de vídeo porque si no es que madre vamos a estar aquí 20 años esperando por una puta de arena de mierda oh my god hemos empezado la primera de cada arena oh my god cooking monster y levo pues que sea random tío mira yo me pongo segundo y que te peten y que te peten tío o sea voy todo lo que tengo que llevar espérate tengo que llevar esta o esta o sea pongo la cam aquí para que se que hay un cheta y yo ya o sea a ver qué tal la pelea esta o sea el sección este no me suena para nada calidad creo que me suena de algo o sea no tengo ni la menor idea o sea vamos la típica ratilla esto de ponerse invisible y pegar o sea vamos ay dios mío estos pvp estos pvp no es como lo de antes antes se llamaba y se reventaba tío pero por lo visto no o sea o sea al tío no le hemos quitado ni un fisco de vida y él le muestre hasta que lo parten en dos madre mía madre mía y pon 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 más caca no me o sea no me seas idiota ay dios mío que no que los espías ya no están rotos tío lo que está roto es el asesino con el cambio de balance que le han hecho que lleva pelo y ojo joder que normal ah que se ha curado y todo madre mía la ha reventado ay mi madre estamos bonitos estamos bonitos esta primera que la vamos a perder pero que vamos a quien llamo a quien llamo a quien llamo madre mía esto va todo lagueado pero esto no me funciona a hostia que tengo la barra de habilidades cambiada lol ay dios mío que estaba jugando con otras habilidades pensando que se jugaba con estas y ay dios mío o sea vaya fail del día o sea encima nos toca un chetadillo se puede mercar el equipo que tiene pues no tío o sea nos toca con un chetadillo o sea super triste que 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 buffo lleva ojo velo es que es que tu a cualquier cosa le pones ojo tío y parte tío es que yo flipo tío pues no vamos a ver cuánto toca el pvp este porque es que pfff ya está por fin a tomar por culo la segunda que nada vamos a darle cañita cookie monster y lemo otra vez tío o sea no me joda pues nada tío pues nada tío eh ¿podríamos ganar esta? si el tío llama pues a lo mejor porque le están metiendo una felpa allá un renegado y un bond vaya combinación pero tío los espías son todos iguales son todos iguales tío que te mete un combo y te revienta o sea mira ya está ya te mata es que es que es que es que es que ¿dónde coño está ahora? venga 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 ¿qué vas a hacer? la mierda esa a mí no me cuela eso ahora viene el rene nos cambiamos de resi a tomar por culo venga siguiente nos ponemos esto y ay no 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 me equivoqué de botón no pasa nada no pasa nada le hemos quitado un cojón de vida es que madre mía los controles que no me lo sé para nada creo que esta habilidad me la voy a cambiar aquí ah que la tenía desbloqueada esto madre mía el fake que podía haber pegado muy bien la primera victoria del día muy bien gente perfecto me gusta me encanta muy bien tercera tercera pelea sí tercera pelea del día y me vuelve a tocar a esta gente es que madre mía o sea a este tío a este tío tengo unas ganas de partirlo venga 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 llama 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 al al vidente pero llama al vidente hombre no me sé ay ay mi madre tío o sea si van a echarse un pvp solo o sea hazme el favor de irte a quena a quena privada o algo así o tomes una poción de combate o yo que sé ha llamado a kukio muy bien perfecto encima la omisea tío buh ese stun ese stun no pero ya ya se cambió la resi o sea la batalla de este juego son todas iguales o sea el vidente el vidente si mete el combo revienta o sea ojito ah hostia pues tío te voy a reventar tío te vas a quedar quieto o sea o sea ¿en serio me lo estás diciendo? o sea me estás diciendo que no soy capaz de matar a este tío o sea que que fail el juego es este o sea o sea ¿qué quieres tú payaso? o sea o sea lo voy a coger lo voy a reventar o sea me cago en tus muertos tío o sea ay dios mío o sea este moge ¿qué pasa? o sea ¿está roto o no? lo siguiente pero ya me ama a mí también ay dios mío o sea ¿qué es lo que ¿qué es lo que tengo equipado? pues la verdad que no entiendo cómo cómo funciona esto la verdad echarme una llamada también ¿no? o sea ay dios mío muy bien una victoria más pues venga de vuelta aquí a la cuarta pelea del día y me toca madre mía o sea esto va a estar bonito dos asesinos y un volca pero llámame ¿yo estoy listo para partirle? pero ¿puedo? ¿ya no se puede dispersionar a las personas este tío? o sea yo flipo tío o sea para que sea una buena idea que hayan hecho eso pero es que madre mía llama que te están partiendo llama al holi al menos que lo estalla le mete un last ahí todo desesperado y pum pero es que no tío el orgullo el orgullo ahí a veces tío que el orgullo de alguna gente es anormal pi 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 las ha derrotado a Cookie Monster yo lo sabía y ahora y ahora se pone y ahora se pone llama al otro asesino o al canon y a tomar por culo ay dios mio ay dios mio ay 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 pero si lo han deletado de una Pues yo que sé Llamo a esta tía y yo que sé Madre mía, o sea Madre mía, tío O sea, es que no me da tiempo ni para hacer nada, tío Yo es que flipo, tío Al menos me pegué una kill Bien Por fin ha encontrado la última pelea Oh my god O sea, no son la gente De antes, o sea, llevo todo Las cuatro arenas Con la misma tía y con Casi con el mismo tío Y por fin me he encontrado Dos personas que no sean O sea, la misma, pecados, madre mía Este es el Luke Skywalker Este, uy, mi madre Ay, mi madre Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Pecados, casi Me va a tocar contra King Kong Me va a tocar contra los otros Y la vamos a tener bien liada Ay, mi madre Que contra conchetiz Ay, Dios mío Que se quitó la SP Pero atácale Chacho Chacho En fin En fin En fin En fin, tío O sea, esta gente O sea, este tío Madre mía Más malo que la peste, tío Esto solamente es una doble cuenta Y luego están Ay, Dios mío Pero, pero Llámame Son cosas mías O el juego va petadísimo Pero Pues nada, tío O sea Ahí misma Debe estar El juego va petadísimo Ah, toma por culo Así se hace Y este mago Que va sin SP Uf Lagh Claro que sí Pues nada, tío O sea Este lo mato así O sea Me la sudo Y al otro Voy a hacer un doble cal Aquí Que flipa O sea Encima se esconde La muy perra Esta Madre mía Que 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 cosa Más Guarra Tío Que Que cosa Más Guarra Tío O sea Bueno Dos kills Dos truños Pues bueno Gente Esto ha sido todo Para hoy Me he echado Las 5 arenas Hemos ganado Unas cuantas Hemos perdido Otras cuantas Y la verdad Que no ha ido Nada mal Al principio Feileamos Mucho Y Al final Pues Intentamos Mejor Acá Un poquito Más Pero bueno Ya Eso es lo que pasa Si llevas un par de años Sin jugar Y Que le vamos a hacer Si ustedes creen Que haga un par de desafíos Más Como Llevar otra SP Lo que sea Pónganmelo en los comentarios Yo os leo Intento Hacer Hacer lo mejor posible Y Y eso Pues Esto es todo Para que hay gente No se olviden De darle un buen like Comenten Lo que quieran Compartan el vídeo Y Pues eso gente Hasta otra